Para nosotros, como decía, ha sido una experiencia muy positiva y esperamos repetirla en el futuro porque nos permite acelerar proyectos que de otra manera no podemos hacer e incorporar nuevo talento y claramente lo recomendaría. Hemos asignado a estas 10 personas a proyectos reales y concretos. Uno ha sido el análisis de Churn de Colombia, se han desarrollado unos modelos que ya se han implementado además con muy buenos resultados. Nos han ayudado también a desarrollar una herramienta para hacer screening de productos y servicios que también está en marcha. Y el último proyecto es el análisis de los patrones de comportamiento de usuarios de televisión que nos ha permitido hacer distintas segmentaciones.